Muy buenas a todos señores y señores del FIFA Móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy les traigo nuevo video para el canal. Hoy vamos a tratar de armar un equipo por menos de 100 millones. Vamos a comprar cartas muy chetadas y además a estos jugadores los vamos a dejar todos al máximo para ver qué tal rinden. Por acá nos venimos al mercado y vamos a empezar a hacer las primeras compras. Si te gusta este tipo de contenido te quiero invitar a que te suscribas al canal si no lo estás y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y también te invito a que revientes el botón de me gusta. Primer jugador comprado, el árabe, 109 que está rotísimo. Segunda carta que vamos a comprar para acá, otro defensor, otro de los chetados, Juste, 107. Estamos prácticamente gastando muy pocas monedas, 4 millones por momento en la portería. Tenemos que elegir entre Cobel que es 109, muy chetado, que vale unos 11 millones. O la carta de Chesney, la verdad que ambas cartas son muy buenas, en estadísticas están muy parecidos. En este caso vamos a ir por la carta de Chesney, 109 que vale un poquito más, 12 melones. Por el momento vamos a gastar aproximadamente unos 16 millones. Bien, tranquilos. Lateral izquierdo, tenemos que ahorrar monedas. Mejor dicho, lateral derecho. Vamos a ir con Cannon, que si no lo vieron gente, este es súper rápido, 107 lo compramos también, súper barato. Por la otra banda vamos a tener que gastar un poco más de monedas porque vamos a comprar a Valdez, 109, para armar de un poquito la defensa. Ya compramos en la defensa a varios jugadores, capaz que ya tengas a Lucio, a Bastoni, a Bandai. Pero digamos que no tenés a ninguno y tenés que buscar un buen defensa vía aire. Y el Mamut para mí son de las mejores alternativas. Precio y calidad, el Mamut vale tan solo 2 millones, así que ofertamos por él. Y en el medio campo vamos con otro chetado. Renato, Toure son de los mejores, pero en este caso tenemos que ir por otro. Si no sacaste a Sócrates, bueno. Alternativas para poner en el medio campo, si tenés que armarte un equipo por menos de 100 millones, Bellingham Ultimate Totti, 110. Esta carta siempre viene muy bien. Y para acompañarlo tenemos que ir con otro barato chetado que da muy buen rendimiento. Puede ser la carta de Sidor, que su valor está un poquito caro. Pero en este caso vamos a elegir la carta de Balak, 109. Que también capaz que alguno lo sacó gratis. Pero si no lo sacaste, tenés que comprarlo en el mercado. Es una muy buena alternativa. Vamos con el extremo derecho. Rafinha, buena alternativa. También aparece Sancho como de las mejores alternativas. Sakiri es muy bueno. Pero en este caso está su valor un poco caro. Tenemos que tratar de armar un equipo por 100 millones o menos. Así que vamos a tratar de ahorrar lo máximo que podamos y armar un equipo muy por medio barato. En este caso vamos a elegir la carta de Antony. Miremos las estadísticas. 148 en ritmo. Es muy bueno este Antony. Así que lo compramos. Ofertamos por acá. Y ya tenemos el extremo. Nos falta ahora el delantero. Opciones en el mercado muy buenas. Aparece por este rango de monedas. 31 millones. Werner, que es dentro de todo bastante aceptable. También aparece en cartas como Van Persie. Por ahí bastante bueno. Pero hay una carta que está barato. Su rendimiento es muy bueno. Que vamos a tener que comprar. Ojo con Eusebio. Está súper barato. Es bueno. Pero en este caso vamos a ir por otra alternativa. Cantona. 110. Si hablamos de armar un equipo barato chetado. Cantona. Boller también podría ser muy bueno. Pero en este caso vamos a elegir la carta de Cantona. Claramente. 110 en GRL. Ofrotamos 11 millones. Yo creo que por el momento estamos bien. Vamos bien con el tema de los gastos. No armamos un equipo muy caro. Acá se han comprado varios. Falta Cantona que se termina de comprar. Para ver cuántas monedas aproximadamente hemos gastado. 69 millones. Por el momento. Hemos gastado la verdad barato. Creo que nos quedan 30 millones. Para tratar de hacer otro fichaje mejor. Pero vamos a tratar de seguir ahorrando monedas. Nos falta la última carta. Para MSD vamos a comprar la carta de Anthony. Así que unos 71 millones aproximadamente. Hemos gastado redondeamos en 72 melones. Antes de ver cómo quedó el equipo. Vamos con un sobre de 113. Jugador de 113 asegurado. A ver qué nos logra salir. Y esperemos que sea algo chetado. Porque hemos invertido unos 70 millones. Y en la cuenta peque. Ojo que tenemos por acá. Brasileño. Extremo izquierdo. Del París. Puede ser. Puede ser. Sí. Sí. Neymar 113. Ojo. 500 millones de monedas. Es lo que vale. Mamadera ese Neymar. A ver. Si se logra vender en el mercado. Se vende. A ver. A ver. Esperemos que sí. Se vende. Sí. Se vende en Neymar. Hay muy pocos. Lo que significa que se va a vender rapidísimo. Así quedó el equipo. He mejorado todos los jugadores al rango que podía. Como en el caso de Kanon. Rango número 20. Por acá las estadísticas. Para que vean. Una carta bastante interesante. Por si a alguno le interesa. Juste. Sabemos que es un defensa muy bueno. Y su rendimiento es brutal. También tenemos otra carta interesante. Que te voy a invitar. Que vayas y mires mi review. Que subí en el día de ayer de este jugador. Que sinceramente está rotísimo. El árabe es muy bueno. Balak también es interesante. No sé si alguno lo tendrá en su equipo. Porque es un MC. Muy rendidor. La carta de Balak. Y otra carta también interesante. Tonali. Por este motivo lo elegí. Está barato. Sus estadísticas son muy buenas. Ya en rango 20. Rinde bastante bien. Valde. Que lo único malo que tiene es los dos de skill. Y su pierna mala. Pero la verdad no nos importa. Porque tan solo valía unos 5 melones. Anthony. De los mejores extremos. Baratos. Porque esta carta está rotísima. También en la portería tenemos a Chesney. Sabemos que es un porterazo. Un portero que rinde. Un portero que sí tapa. También aparece por ahí la carta de Peter Chep. Que tengo ganas de subir una review de ese Peter Chep. Que está muy pero muy chetado. Así quedó el equipo. Este equipo tan solo vale unos 72 millones de monedas. Como vemos su valor. Baratísimo. Todavía nos quedaban aproximadamente unos 27 millones. Y monedas para tratar de hacer otro fichaje. Pero yo creo que estamos muy bien. Con esta cantidad de jugadores que hemos comprado. Y también con lo que hemos gastado. Ojo que vamos a ver qué tal lo fue en los partidos. Cómo rinde este team. Juega. No juega. Se siente el Handicap. Tenemos Handicap a favor. Bueno. Vamos a ver. Primera jugada que vamos a hacer. Bastante buena. Por acá desbordamos. Y ojo. De las primeras jugadas. Sí. Gol. Bellingham. Que siempre aparece. De las mejores cartas. La verdad que esperemos que tengamos un Bellingham. Transfers. Esperemos que salga esa carta de Bellingham. O en el próximo evento que falta poquito para que finalice el FIFA. Tengamos también una carta muy chetada de Bellingham. Ojo. Siguiente jugada. El árabe que tenía chance de gol. Y el balón que justo el defensa lo tapaba. Pero segunda jugada. Ya veníamos avisando que el rival tenga cuidado. Siguiente jugada por acá. Antony que es desbordado por la banda. Salía el defensa. Dellingham ultima y tot. No iba a poder. Y ojo. Bellingham nuevamente. 2 a 0. Primer partido con el equipo. Barato. Chetado. Que tan solo vale. Vale. 72 millones de monedas este team. Gente. Lográbamos que el rival se desconecte. El rival sí va a ir. Primera victoria que hacíamos con el team. Un team que rinde muchísimo. Por el momento el handicap sí. Estaba a favor. Siguiente rival. Miremos el equipazo que se traía. Equipo muy bueno. Pero ojo. Tenía a Casillas en la portería. Y sabemos que ese Casillas no tapa nada. Una de las primeras jugadas que íbamos a tener. Recuperaba el árabe que desborraba. Se metía dentro del área. Y pateamos a portería. Pero el balón que se iba afuera. Jugada del rival. No logramos defender. No la podíamos sacar. Y el portero Chesny que la mandaba al córner. Pero lamentablemente íbamos a recibir el gol del rival. Nos metía a gol Pepe. Encima Pepe. El rival tenía una defensa muy pero muy buena. A la siguiente jugada Anthony que la movía bien. No podíamos avanzar. El rival que combinaba para Vinicius. Vinicius que empezaba a correr. No lo íbamos a poder alcanzar con Bellingham. Porque obviamente Bellingham no es tan rápido. Y en este caso el rival aprovechaba la velocidad de Viri. Hacía muy buena jugada. Y definía 2 a 0. Parecía que sí iba a venir la primera derrota. Pero las cosas iban a cambiar. Porque por acá con Bala. Que logramos meternos adentro del área. Y ojo. Pumba. El rival que nos hacía falta. Y encima Roja. Iban a echar a Carlos Alberto. Lo echaban. Y bueno. Esto iba a cambiar muchísimo el partido. Porque empatábamos. Mejor dicho 2 a 1. Y a la siguiente jugada. Íbamos a tratar de atacar por esa banda. Valdé que recuperaba. Combinábamos con Balak. Este para el árabe. El árabe que. Hacía un amago de tiro. Se iba de la marca del defensa. Asistencia. Y aparecía tonal y rapidísimo. Para. Ahora sí. Empatar el partido. Y ponernos por el momento. 2 a 2. El rival que se acaba del medio. Y miremos lo que pasa. La verdad. Inentendible lo que pasó del FIFA. Y bueno. A la siguiente jugada. Nosotros íbamos a hacer la jugada maestra. Claro que sí. El balón que sí va afuera. Lamentable la jugada. Pero bueno. Son casi porque pasan en el FIFA. Antes que finalice el primer tiempo. Recuperamos el balón con Cannon. Que siempre se ubicaba bastante bien. Por acá. Nuevamente el rival. Muy agresivo. Falta. Y casi roja. Por parte de Pepe. Y. En este tiro libre. Balak. Que ya había sido muy importante. En el primer penal. Que habíamos pateado. Y ahora. En este tiro libre. Y metíamos ya. El 3 a 2. Primer tiempo. Y damos vuelta. El resultado. Arrancaba el segundo tiempo. Por acá rival. Que desbordaba. Muy bien. La marca de Balak. Muchachos. Es muy. Pero muy bueno. Un MC. Baratísimo. Y su rendimiento es brutal. Nos íbamos de los defensores. Cantona que asistía para Anthony. Y Anthony no iba a perdonar. Claro que sí. 4 a 2. Nos poníamos. Y parecía que esto iba a ser una victoria fácil. Porque sí. Ya ganábamos por diferencia de dos goles. Pero la cosa se iba a empezar a complicar. Porque el rival. Que se ponía a jugar. El rival. Que agarraba el celular. Y empezaba. Nosotros. Que nos trataba ahora. Defender. Sí. Tenemos que empezar a defendernos. ¿Por qué? La cosa se iba a empezar a complicar. Ya que el rival. Empezó a atacar. Mucho. Y mucho más. Por acá. Íbamos a tratar de recuperar el balón. Salíamos con Bellingham. Pero mala asistencia. Pasa que en algunos momentos. En el FIFA. A veces. Empiezan los jugadores. A hacer cualquier cosa. No funcionan. Y bueno. A partir de esos errores. Esos malos pases que hacíamos. El rival descontaba. 4 a 3. Siguiente jugada. Por acá. Chance con Cantona. Y Cantona. Que no iba a poder. Pero en la siguiente jugada. Claro que sí. Nosotros le devolvíamos al rival. Ese gol que nos hacía con el mamut. Y ojo. Atentos. Cuidado. 5. 4. 3. Y rival desconectado. Segundo rival que logramos desconectar. Así que. Este equipo. Barato y chetado. Rinde una banda. Y encima también. Vendíamos a la carta de Neymar. 400 millones. Y un poquito más. Este es el equipo. 72 millones. Al final. Lo desarmé. Lo tuvimos que vender en el mercado. Para recuperar las monedas. 63. Hemos perdido unos par de millones. Pero bueno. Dejame en los comentarios. ¿Qué te pareció? Este equipo. Por menos de 100 millones. Que hemos armado. Y que realmente. Sí. Está chetado. Se siente un handicap. Pero a favor. Hace que tus cartas. Rindan mejor. Así que gente. Nada más por hoy. Si te gustó el video. Recordá. De suscribirte al canal. Si no lo estás. De activar la campanita. Si te gustaría ver más contenido. De este tipo. Dejame en los comentarios. ¿Qué presupuesto? Para el próximo video. Quizás 150 millones. Quizás 200 millones. O más. Ustedes. Van a dejar en los comentarios. Y yo luego. Voy a estar leyendo. Y veremos. Cuál es el comentario más apoyado. Y haremos un video. Armando un equipo. Con ese presupuesto. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.